Nosotros estamos participando principalmente en lo que tiene que ver con el evento de catedral, que afuera de catedral entregaremos las llaves de la ciudad al Papa y bueno pues tiene que ver con el cercado, la seguridad, los baños portátiles, todo lo que tiene que ver con ese evento. La sugerencia que nosotros estamos haciendo es que se afecte lo menos posible el desarrollo de la vida normal de nuestra ciudad, que para nosotros sea algo en todos los aspectos positivo.